Hola y bienvenidos a mi canal, en esta ocasión les traigo un tweak de Cydia con el cual vamos a poder hacer compras sin pagar nada dentro de nuestras aplicaciones Así es que bueno, primero que nada les voy a enseñar el tweak desde ajustes, vamos hasta abajo, hasta abajo y local app store Como pueden, bueno en la parte esta tiene el nombre pero bueno aquí también lo tiene, así es que bueno ahí también lo pueden leer Ok como pueden ver ese es el tweak, tiene simplemente dos configuraciones, el primer es enable que es encendido o apagado O sea, algo sencillísimo, la segunda es generar custom ressape, no se que sea eso, ni siquiera lo he traducido, no tengo ni la menor idea que sea ressape Y también lo tengo apagado pero igual teniéndolo apagado también me funciona, así es que bueno, vamos a ir a Cydia para ver el tweak Como pueden ver es este, esta con la repo de Insanelli que bueno, igual la dejo en la descripción o igual la pueden buscar en google Solamente pongan repo de Insanelli pero de todas formas pues se las puedo enseñar Aquí esta Insanelli repo Pues Ahí esta, si la quieren leer y escribir, igual se las puedo dejar en la descripción Si es que bueno, vamos a lo siguiente, ok Como es que esta en la repo de Insanelli Bueno si yo pongo local, me aparecen tres opciones completamente diferentes de otras repo que tengo Esta me parece que es de Hack Your, bueno ya aparece ahí, es de Hack Your iPhone Y el otro quizás sea de Big Boss, no se, o que también de Hack Your iPhone De Big, de Buy Your iPhone, ok En fin, la que yo les recomiendo que instalen es esta, la del taladro Que es la de Insanelli, así es que bueno Bueno, se la recomiendo en si, porque es la que yo estoy usando Así es que bueno, vamos a ir al juego de Pou ¿Por qué lo demostro con Pou? Bueno, porque es el juego más rápido que te tarda menos en abrir y todo, así es que bueno Bueno, eso es lo que se tarda menos Se tarda en abrir hasta eso, ok Como pueden ver, pues este es mi Pou Ahora si yo me voy a comprar moneditas Vamos a ver, yo quiero comprar lo más grande Que cuesta 380 pesos mexicanos Como estoy en México, bueno, 380 pesos Ok, entonces yo doy un click, esperamos a que cargue Y ok, aquí nos pide nuestra contraseña para poder pagar, está mi correo Yo lo que voy a hacer, voy a hacer a darle en cancelar Y como pueden ver, vean las monedas Dice cargando, vean las monedas, vean las monedas Como pueden ver, ya me han dado todas las monedas Que se supone que me tenían que dar por haber comprado Ese paquete de monedas Ok, yo voy a volver a hacer click Lo voy a dar en cancelar De nuevo, y quiero que vean las monedas, vean las monedas Ok, como pueden ver, pues me han dado otra vez las monedas correspondientes Eso sería todo Y lógicamente, esto simplemente lo voy a hacer para que no digan Ah, pero lo estás pagando No, no lo estoy pagando Les voy a enseñar que no tengo dinero Y aparte que es más que obvio que cuando le das a cancelar La compra no se realiza Pero igual me voy a ir a mi App Store Para que vean que no tengo dinero Bueno, si tengo, son 7 pesos Pero, son 7 pesos no compro nada Vamos a esperar a que cargue Porque no sé por qué se pone lento Bueno, aparte cuando grabo se pone lento Pero bueno Cosas extra Mmm, como pueden ver Tengo 7 pesos Voy a regresar al juego de pool Que aquí está Voy a volver a comprar algo Voy a comprarlo más poquito Bueno, lo primero que tengamos aquí Está de 75 Va a decir Display White Lo voy a dar a cancelar otra vez Y quiero que vean las monedas Recuerden no despegar sus ojos de las monedas Pinches notificaciones Como pueden ver, me las han dado, ok Y yo sigo teniendo mis 7 pesos Igual si ustedes tienen mil pesos Y compren algo de mil Y ya en cancelar no se los van a descontar Así es que, bueno Creo que sería todo Es un tuit bastante bueno El nombre del tuit Va a estar en la descripción Igual, es que a veces se me olvida poner la repo Pongo, luego la pongo O algo así Pero pues, igual si la pongo Esta vez Si es que, bueno En fin, ya No vamos a hacer esto más largo No quiero estar esperando así A que cargue cine Si es que, bueno Local, App Store Hacer compras dentro de las aplicaciones Funciona en un 100% Y en qué aplicaciones funciona No olvidé mencionarlo antes de cortar el video Funciona en la mayoría Incluso funciona para comprar Por ejemplo, yo en Retrica Compré todos los efectos Que es Pro En Megafoto Compré un montón de efectos De marcos De dibujitos En Aviary O si compré algo En Aviary Ah, así En Megafoto Compré efectos Digo, en Aviary Ahí fue donde compré Marcos Y esas madres En Glody No sé qué chingados diga Ahí compré Textos y otras madres ¿Dónde más? Bueno, en fin Funciona para casi Todas las aplicaciones Por ejemplo Pudieron ver en Poe Funcion En Candy Crush En Hill Clean Que es el pinche carrito En Crocey Road Para comprar los personajes A las personas que les gusten En Karma Run Para comprar a Willy Stax y Vegetta En Subway Surf En Mortal Kombat En 94 grados En fin En Comedia En casi todas Así es que bueno Esto sería todo Y hasta el próximo video Chao Wow Un minuto Simplemente diciendo Las aplicaciones Pero bueno Ahora sí Esto sería todo Y hasta el próximo video Chao Chao